Muchas gracias. Es mi deber decir que quedó claro para la misión de observación de UNASUR que no hubo zonas vedadas por parte del organismo electoral hasta el día de hoy. En horas de la mañana tuve la oportunidad de reunirme con el presidente Pozo para que me diera una respuesta sobre el porcentaje que hace falta del escrutinio y claramente nos pudo dar la respuesta, las explicaciones que el 12% que hace falta por escrutar para darle tranquilidad a la opinión pública, a los actores políticos resulta de ese 6% de actas que están corrigiéndose, que presentan alguna inconsistencia y que para eso son los escrutinios. En todos los países del mundo los escrutinios se hacen es para revisar y corregir las actas y el otro 6% es de esas actas que no tuvieron lugar de transmisión y que están llegando de las zonas rurales del Ecuador. El señor presidente del Consejo Electoral y sus miembros nos dieron información que en el transcurso de estos días, a lo más pronto posible, se va a dar el 100% del resultado. Para tranquilidad de la opinión pública y de los actores políticos, la UNASUR ha delegado dos técnicos que se van a quedar hasta el día que salga el resultado. Un alto funcionario del RENIEC, del Registro Civil del Perú, y un ministro, un magistrado del Tribunal Electoral del Uruguay, estarán acompañándolo para que dé esa información de cara al país con la transparencia que se ha venido llevando. Deseo entregar el informe dentro de las pautas que se han planteado dentro del convenio de la UNASUR, anunciando que a las tres y media en próximos minutos, el expresidente José Mojica, jefe especial, coordinador político de la misión, hará su pronunciamiento desde la ciudad de Guayaquil. Quiero también, señor presidente, y a la opinión pública, me dirijo más a la opinión pública, darle tranquilidad al pueblo ecuatoriano. Yo creo que lo que ayer se manifestó masivamente el pueblo ecuatoriano, con la tranquilidad de un ejemplo de democracia, los resultados serán transparentes y los resultados serán claros a la opinión pública. El sistema funcionó, hablaba con los demás técnicos de la misión de UNASUR, que Ecuador no sólo, y se lo expresé a todos, no sólo sale la fortalecida a la democracia ecuatoriana, sino el sistema electoral ecuatoriano. Esto hay que dejarlo claro, las innovaciones que hubo, la transparencia, la digitalización de actas, ahí se podrá corroborar el resultado. Y auguro un buen éxito, del resultado que sea. Haya segunda vuelta, está la madurez política del pueblo ecuatoriano para asumirla, y el resultado estaremos muy pendientes de él, señor presidente. Hago entrega oficial del segundo informe para que a usted bien lo convenga, es para el Consejo Electoral, para la autoridad electoral. Si usted desea ponerlo público, son las recomendaciones que vimos desde el día de ayer de las 13 delegaciones que hubo por parte de UNASUR, en las 13 provincias, que cubrieron el 85% del padrón electoral. Desde el punto de vista más objetivo y más técnico, desde el día viernes se desplegaron todas las observaciones, y acá están esas recomendaciones, que a bien las tenga para mejorar progresivamente el sistema electoral ecuatoriano. Hago usted entrega y reitero, espero que lo más pronto posible, una vez se termine de hacer el escrutinio, pues tener el resultado no sólo para Ecuador, sino para el mundo y que salga fortalecida la democracia ecuatoriana. Muy amable. Gracias. Gracias.